¡Auxilio! ¡No podemos salir! ¡Ábrlenos! ¡Estamos encerrados! ¡Por favor! ¡Ábranos! Es inútil, Darwin. Nos quedaremos aquí para siempre. Es la última vez que entro para silbarte. Pero si no me silbas, no puedo hacer. Nunca pensé que terminaría así. Atrapado para siempre en un baño. Al menos tuvimos momentos muy buenos. Sí, y otros no tanto. Oye, Darwin, si no salimos de aquí, hay algo que debo decirte. ¿Recuerdas cuando hallaron ese horrible dibujo que dijiste que no lo habías hecho? Bueno, pues fui yo. ¿Qué? ¡Me castigaron por eso! ¡Me quedé sin vacaciones de verano! Lo siento mucho. ¡El señor pequeño me puso en un tanque aislado! Bueno, no hablemos del pasado. ¡Mmm! ¡Gomba! ¡Hay algo que tampoco te he dicho! Y probablemente te horrorizará. ¿Qué? ¿Acaso es así de malo? Es muy malo si la otra semana... ¡Vaya! ¡Qué bueno que son ustedes! Creí que el lugar estaba embrujado por un par de niñas gritonas. ¡Estamos salvados! ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Tres minutos. Ah, por cierto, ¿qué me ibas a decir, Darwin? Ibas a decirme algo, ¿recuerdas? ¡Oh! ¡Ya no te preocupes por eso! ¡Somos libres! ¡A pelear! Me encanta este juego. ¿Es tan divertido? ¡Sí! ¿Sabes qué otra cosa fue divertida? Cuando estábamos encerrados en el baño y me ibas a decir un secreto. ¡Sí! ¡Fue divertido! Solo por curiosidad, ¿qué era ese secretito? Es mejor que no lo sepas. Bueno, pero yo te dije el mío, entonces es justo que tú me cuentes el tuyo. No. Mejor sigamos jugando. Sí, mejor juguemos. Míralo ahí parado. Sabiendo el secreto. Se lo sacaré aunque sea lo último que haga. ¡Oh! ¡Eres muy buena en esto! ¡Se acabó! ¡Gumbal Gana! ¿A qué tienes, amigo? ¿A qué se debe? ¿Que alguien no puede prepararle algo a su mejor amigo? Esto no tiene nada que ver con el secreto, ¿verdad? ¿Secreto? No, ¿qué secreto? Me das esta delicia para que te cuente el secreto, ¿no es cierto? ¿Tú crees? ¿No es así? ¿Le pusiste algo a esta comida? No lo sé. ¿Será? ¡Le pusiste algo a esta comida! ¡Le pusiste algo! ¿Perdón, decías? Está algo picante, ¿no? Parece que no tenemos bebidas. ¡Oh, espera! ¿Qué es esto? ¿La quieres? ¡Dame la leche! ¿Cuál es el secreto? Ah, bueno. Nada. Ejecutla. ¡No! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Ah!